Jesús en el cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles La paz que Jesús ofrece no es superficial ni temporal es una paz profunda arraigada en su victoria sobre el pecado y la muerte en medio de las dificultades y persecuciones los apóstoles encuentran esta paz también nosotros en nuestras luchas y tribulaciones podemos buscar la paz que solo proviene de Cristo Él nos invita a confiar en su amor y a recibir su paz en lo más íntimo de nuestro ser Señor Jesús, danos tu paz que transciende todo entendimiento que podamos experimentarla en medio de nuestras pruebas y preocupaciones llénanos con la certeza de tu presencia y la esperanza de tu victoria Amén Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones purificanos y danos la valentía de salir de nosotros mismos ilumina nuestros sentidos y enciende en nosotros el deseo de servir y hacer el bien que tu presencia nos proteja y guíe en este camino hacia Pentecostés Amén